Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Empezamos una serie de capítulos sobre la frenada, uno de los aspectos más importantes de los deportes de inercia. En primer lugar, vamos a estudiar la importancia que tiene la frenada en el tiempo final de una bajada. Muchas veces pensamos que apurar una frenada al límite es lo que nos va a dar la victoria. Generalmente, sobre todo en los deportes de inercia, es más importante la velocidad de paso por curva y la capacidad de aceleración que tengamos en las rectas. Las carreras no se ganan apurando cinco metros más la frenada, ese es el último de los pasos. Hay un tema que tenemos que tener simplemente que es la elección entre la velocidad de frenada y la precisión en la velocidad final que queremos. Tenemos que recordar que nosotros no tenemos motor y es fundamental entrar en una curva en la velocidad máxima que somos capaces de trazarla. Si nosotros, como hemos visto en los capítulos anteriores, imaginemos que somos capaces de pasar una horquilla a 45 kilómetros por hora. Si apuramos muchísimo la frenada desde una recta anterior, que entramos muy rápido, a 90 o a 100 por hora, y pegamos una patada al freno, como se suele entender, para tratar de apurar al máximo la frenada, va a ser muy difícil que clavemos exactamente la velocidad final a 45 por hora. Si nos quedamos cortos y frenamos a 42, no vamos a poder recuperar esos 3 kilómetros por hora, no tenemos motor y vamos a estar penalizados esos 3 kilómetros por hora toda la curva y toda la recta siguiente. En cambio, si frenamos demasiado poco y entramos en la curva a 48 por hora, en mitad de la curva nos vamos a dar cuenta de que esa trazada es imposible de realizarla y vamos a tener que frenar adicionalmente, corregir la trayectoria, etc. Por eso, lo más importante es clavar exactamente la velocidad a la que queremos entrar. Esta frenada correcta, además, tiene que ser una frenada progresiva. Esto significa que se va construyendo poco a poco. No frenamos de golpe, frenamos aumentando la intensidad en un cierto periodo de tiempo. Y vamos a ver el porqué. Cuando nosotros frenamos, se produce una transferencia de cargas del eje trasero al eje delantero. Igual que cuando frenamos en una bici, si frenamos muy fuerte, llegamos a levantar la rueda trasera. Todo el peso se va a la rueda delantera. Para que la frenada sea lo más intensa posible, lo más efectiva posible, tenemos que dar tiempo al sistema de frenado a conseguir el máximo agarre. Y esto es por varias circunstancias. La primera es la huella del neumático. Ya sabemos que la huella, o sea, la superficie de contacto entre el neumático y el asfalto, es igual a la división, el cociente, entre el peso que soporta y la presión de aire que tiene la rueda. Imaginemos una carrilana, una carrilana C4 de 200 kilos con cuatro ruedas. Imaginemos que las cuatro ruedas tienen la misma carga. Tendría 50 kilos por rueda. Imaginemos que las ruedas están infladas a 5 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa que si cada rueda soporta 50 kilos y la presión son 5 kilos por centímetro cuadrado, la huella tendrá 10 centímetros cuadrados. 50 entre 5, 10. Imaginemos que en una frenada muy fuerte se produzca una transferencia de 50 kilos del eje trasero al eje delantero. Con lo cual ahora tenemos 150 kilos delante y 50 kilos detrás. 150 kilos delante entre las dos ruedas tenemos 75 kilos por rueda. La presión sigue siendo 5 kilos por centímetro cuadrado, pues ahora 75 entre 5 a 15. Ahora tenemos 15 centímetros cuadrados. Hemos pasado de 10 a 15 centímetros cuadrados de superficie de contacto. Esa es la superficie de contacto que nos va a frenar. Por eso es importante frenar progresivamente para darle tiempo a los neumáticos a recibir esa transferencia de cargas del eje trasero al delantero y aplastarse contra el suelo aumentando la superficie de contacto. De esa manera será más difícil que derrapen, que se bloqueen ante una frenada fuerte. Del mismo modo, el propio sistema de frenos necesita un cierto tiempo para alcanzar su máxima efectividad. La frenada en los deportes de inercia es un poco especial, porque normalmente un recorrido puede tener muy pocas frenadas y los sistemas de frenos siempre están fríos. No es como en un circuito que se tiran dos horas dando vueltas a un circuito con muchas frenadas continuas y el sistema alcanza una temperatura elevada y la mantiene. En nuestros sistemas necesitamos una frenada potente y en frío desde el principio. Por eso los compuestos de pastilla de competición no son adecuados para deportes de inercia porque no les da tiempo a calentarse. A nosotros nos van mejor los compuestos muy blanditos de vehículos como de calle, digamos de turismo, las zapatas de los tambores traseros antiguos, ese tipo de compuestos. Nosotros tenemos que permitirle que aumente la temperatura al punto óptimo donde el rozamiento entre disco y pastilla ofrece el mayor coeficiente de rozamiento. Si de nuevo pegamos una patada al freno vamos a aumentar mucho la presión entre el disco y la pastilla cuando la temperatura todavía es demasiado reducida y no vamos a alcanzar una frenada suficientemente potente. Si dejamos un pequeño instante con una presión un poquito más reducida aumentará la temperatura simplemente por el rozamiento y alcanzaremos esa temperatura de funcionamiento óptimo y lograremos una frenada más potente. Pues resumiendo, es importante que las frenadas las hagamos progresivas. Tenemos que tener en mente que lo más importante, nuestro objetivo número uno es clavar exactamente a la velocidad a la que queremos entrar. No vamos con el velocímetro mirando la velocidad que queremos, pero en mente sí que la tenemos y no queremos pasarnos de frenada ni quedarnos cortos. Y segundo, esa frenada ha de ser progresiva para darle tiempo a los discos y pastillas y a los neumáticos a adaptarse para dar la mayor frenada con la transferencia de cargas que vamos a producir. Nos vemos en el próximo capítulo.